Lo más interesante que es el trabajo de preparación de cara al Mundial. La preparación tiene muchos ámbitos, desde lo que tiene que ver con los ajustes que tenemos que hacer en el estadio, pero sobre todo, todo lo que tiene que ver con planes de infraestructura en la ciudad, movilidad, seguridad, etc. Entonces, vienen tres años de muchísimo trabajo para asegurar que estamos listos para el Mundial en el 2026. Pero estaremos trabajando en los planes y en los proyectos en los próximos meses, esperando que el 2024 y 2025 sean meses, ya años de ejecución de los proyectos. Nos preparemos con mucho entusiasmo y con mucha apertura porque es difícil dimensionar lo que se nos viene. Es un evento, va a ser el evento más grande deportivo en la historia de la humanidad, el Mundial del 2026. Y bueno, muy orgullosamente Monterrey y los regiomontanos representaremos a México y seguramente daremos una cara excelente al mundo de lo que somos, de los valores regiomontanos y de lo que pueden esperar de nosotros.